Hola mis amigos productores, como los trata la cuarentena por el Yo bien, la cuarentena, en mi casa, produciendo, más de lo normal, ahí si que feo la cuarentena XD En el video de hoy les traigo algo muy importante en la producción musical Reverb La reverbo reverberación es ese sonido de eco que le da mucho más cuerpo a las voces o al instrumento que se lo apliquen Ese sonido que crea una atmósfera en las canciones, bueno bueno bueno, ya basta de tanta teoría y vamos a la práctica Bueno como primer instancia vamos a usar una vocal mía no se rían XD Cabe destacar que antes de agregar la reverb la voz o el instrumento tiene que tener ecualizador y compresor Pero este video es solo de reverb La voz ya está en la mixer ahora vamos a buscar la reverb Bueno voy a mostrar como suena sin reverb Muy feo la verdad Bueno ahora lo activamos y vemos como suena Para que sepan acá hay presets, bueno la diferencia es muy grande, ahora voy a explicar para que sirven todas las perillas Esta lo que hace es la cantidad de reverb Esta otra perilla es como suena la voz original sin la reverb Podemos hacer que suene más alejado si la bajamos Yo te esperaré Nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano podré caminar Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada dice volveré Ahora con esta perillita girando a la izquierda podemos hacer que la reverb suene más estéreo Si está normal sonará en mono y si la giramos a la derecha bien al centro sonará la reverb Yo te esperaré Yo te esperaré Nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano podré caminar Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada dice volveré Yo te esperaré Yo te esperaré Nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano podré Ahora vamos con el decay El decay es lo que controla lo que dura la reverb Acá podemos modificar que sea una reverb corta o más larga Depende lo que querramos lograr Escuchen Yo te esperaré Nos sentaremos juntos frente al mar Yo te esperaré Nos sentaremos juntos frente al mar Yo te esperaré Ok no XD Luego está que dice bases para ecualizar un poco los graves de la reverb Yo lo uso para los bajos, el kick o sonidos graves Esto es el sice Y esto determina el espacio de la reverb No es lo mismo que la reverb rebote en un espacio pequeño Que un espacio mucho más grande Escuchen Yo te esperaré Nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano podré caminar Y aunque se pase toda mi vida Yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada dice Yo personalmente la dejo así Ahora vamos a ver esta perilla Que determina la cantidad de paredes para el rebote O la forma de la reverb Yo te esperaré Nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano podré caminar Y aunque se pase toda mi vida Yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada dice Volveré Y aunque se pase toda mi vida Yo te esperaré Ahora por último nos queda uno de los efectos más usados en la música Este se usa mucho para las baladas Y es el Pre-Delay El Pre-Delay va a hacer que la reverb suene con Delay Simple como eso Pero miren que voy a enseñar cómo usarlo correctamente Primero vamos a tocar acá Y empezamos a mover la perilla Y tiene que seleccionar los puntos que salen al borde de la perilla Para que suene el efectos a tiempo Si no seleccionan alguno de esos pequeños puntos va a sonar a destiempo Yo te esperaré Nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano podré caminar Y aunque se pase toda mi vida Yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada dice Volveré Yo te esperaré Y aunque se pase toda mi vida Yo te esperaré Yo te esperaré Nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano podré caminar Y aunque se pase toda mi vida Yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada dice Volveré Y aunque se pase toda mi vida Yo te esperaré Yo personalmente para las voces Sé dejarlo así más o menos A veces juego con el estéreo de la reverb Para mejorar o variar en la mezcla El delay en la reverb está bueno para los temas más lentos Y bueno alguna que otra perilla Yo soy de variar Es cuestión que vayan probando el efecto en sus voces o instrumentos Ya que cada voz es diferente Y vayan viendo a su gusto Pero tengan un poco en cuenta esto que les enseñé Bueno amigos este ha sido el video de hoy Espero que les sirva mucho en sus producciones Voy a estar mandando saludos a todos los que Me hagan saber que comparten el video Si llegaste hasta el final No olvides dejar tu like Y suscribirte que me ayudarían mucho Eso fue todo Hasta la próxima Bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye ¡Gracias!